Andrés Manuel López Obrador López Obrador se reunió el día de hoy con el gobernador de Yucatán, con quien trató temas como el Tren Maya, y posteriormente se dirigió a la Plaza Grande en Mérida, en donde realizó un meeting con simpatizantes para agradecer su confianza al proyecto de nación que encabeza, así como exponer los programas que impulsarán la transformación del país que propone. En la Plaza Grande, el político morenista agradeció a los presentes por su apoyo, y les prometió que no les fallará, y cumplirá cada una de sus promesas y sus compromisos. No me va a cambiar el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. AMLO recordó que desaparecerá el estado mayor presidencial que actualmente cuenta con 8.000 elementos, y que el pueblo, junto con un grupo especializado de 10 hombres y 10 mujeres, lo cuidarán. López Obrador dijo que en Yucatán, 35.567 jóvenes serán contratados como aprendices desde diciembre y ganarán 3.600 pesos mensuales. 6.460 jóvenes que estudian en la universidad, y provienen de una familia de escasos recursos recibirán una beca de 2.400 pesos mensuales. Los estudiantes de preparatoria, alrededor de 80.000, recibirán una beca mensual de 800 pesos. El programa Prospera continuará beneficiando a los 134.000 familias yucatecas que en la actualidad apoya, dijo que ya no habrá intermediarios, y todos los apoyos se recibirán de manera directa, esto a través del Banco del Bienestar, el cual será el encargado de garantizar que los beneficios sean sin intermediarios. Se duplicará la pensión de los adultos mayores, ahora recibirán 1.264 pesos al mes. Se dará empleo a 4.500 campesinos. Con información del Heraldo de México anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments